que falta respeto yo fui donde el hombre allá arriba y cuando le dijeron una vainita que quiero hacer aquí y me dijo le dije los talentos de que mencioné a Mamola me sacaba, no me sacaba me sacaba que se lo coma Pacha estoy aquí en Adobe TV Show estamos aquí hablando el tema de tu ex presentadora de Nel Faruye, yo estoy diciendo aquí porque Mamola acaba de decir que los casting se hacían en un hotel de la capital bienvenidos a Adobe TV Show, aquí estoy yo acompañada de papi porque yo voy a claro que si, como que como yo voy a ser una de las herederas de este imperio cuando crezca porque todo tiene un inicio, un desarrollo y hay que mantenerse como sea si o no mi amor, mi vida, ven vamos a iniciar esta entrega de Adobe TV Show demostrando nuestro amor un beso en la boca respeten a yo mi gente pero cual es tu miedo no, está bien entonces tú me chuleas detrás de cámaras y aquí no me puedes chulear hay que respetar el público no, pero es un besito dáselo al viejo primero no, a ti ven, que le he hecho al viejo primero al viejo primero por fila vamos a comenzar por allá de allá para acá no, es que a ti solo de allá para acá ¿cuál es tu problema? mía, deja la pajarería que es por eso que a ti la gente te tiene en la boca eso no es pajarería eso es amor le estoy demostrando mi afecto mía, tiene que buscar de Cristo sí, por favor pero un momentico mi familia completica es Cristina Evangélica siempre eres tú que tiene que buscar de Cristo y yo busco de Cristo todos los días y le pido y le oro y todo el hecho de él no implica que él me quiere como yo soy Cristo no está para pájaros Cristo no está para eso yo creo que si el mundo dejara de juzgar antes de imagina imagina a mía tocando la puerta oigan bien ¿quién es? este no coge no, no no, él coge él coge ya va a tener ya va a hablar ya va a hablar es masoquista ella porque la tengo aquí a mi lado sabe que yo soy como mano suelta no, es que hay que pedirle pídele cusa por el café que tú le tiras no, mi amor yo debí de meterle el termo con todo se le voy a poner una demanda mía a ti demándame tú tienes mucho que perder tú tienes bueno todo lo estoy poniendo en nombre de mi madre hey a nuestra gente que se suscriban al canal le den like y ahora tenemos un grupo de telegram sacamos el viejo porque estos babosos se salieron de whatsapp para que el grupo lo sepan del grupo de whatsapp sí no tenemos un grupo nuevo demasiado mandaban por ahí de todo entonces estamos en telegram el link está abajo del video del empayado únanse ahí están toda esta gente hablando plume burro así que se unen maniáticos que hay no, no tuvimos que salir de ahí porque no respetan ahí yo no participo en ese grupo porque hay muchas no, no yo participo en el que estamos en el que estamos que es ahí mujeres y ahora de telegram saluditos espantáneos somos gente para debatir temas el grupo es para eso para mantenernos informados de lo que vamos a hablar de lo que hacemos y demás no para estar enviando esos videos que ustedes envían claro denle en pa telegram el link está abajo en todos los videos está abajo el link sí, es igual señores yo creo que en el panuñe nuestra espérate este me tomó la noticia porque se supone que arranca y hay que recordar que la feria del libro oye ahora arranca mía con el hablando de mujeres yo iba a decir señores mujeres de los medios mujeres que ya tienen mucho tiempo dándole a la lengua en diferentes medios y tú dándole a el ripio y que no logran como posicionarse bueno es que yo nunca lo he negado espérate pregúntale a Donis pregúntale a Donis que es lo que yo le pongo entre la chapa a él no, Donis pone respeto entonces dime sí, es verdad sí, pero entonces me buscan la lengua yo estoy hablando de las mujeres que están en los medios que son capacitadas porque te voy a decir algo hablando de Nerfa que ibas a colocar ese caso en la palestra para escuchar su opinión una pregunta yo hombre ¿tú sé quién es Nerfa Núñez? él no sabe él está en serio él no sabe pero opina Nerfa Núñez fue la única que el pachano pudo llevar a la casona dorada ahí viene el detalle tú sabes bien que no aquí viene aquí viene aquí viene aquí viene ¿qué tú quieres dejar dicho con eso? de que el pachano la llevaba a todas ahí se las comía el casting el casting el casting se hacía en Pégate y Gana con el pachano en la casona dorada yo nunca lo vi yo no participo ¿tú nunca lo viste? a ti nunca te llevaron ahí no ¿a qué hipocresía en este panel? diablo una hipocresía se siente se siente trabajaba con masa y eso era una venta de cal y no lo criticaba ahí salió ahí estaba tú eres un hipócrita ahí estaba Amelia ahí estaba Amelia no aquí sabemos la gran mayoría de personas de los medios como Mamola que se han encargado de vender a plantadoras lo sabemos lo sabemos y un ejemplo claro es por ejemplo este team que hay antes de volver con Nerfan Núñez este team que hay en los dueños del circo con la pitoniza y con la otra sucia ¿cómo que se llama? con Verónica porque oye Verónica Verónica por ejemplo ella misma promueve de que estaba vendiendo su virginidad ella declaró en una entrevista que le estaban haciendo oye no espérate todo lo que es mía responsabilidad es mía ella declaró en una entrevista que le hicieron de que ya había un postor que había dado oye eso era una chanza oye eso era una chelcha ella dijo que ya había hecho una oferta una oferta pero eso es una chelcha una oferta no sé si es una chelcha pero ponte a pensar con esos dos representantes que ella que ella tiene en ese programa te pongo un consejo una chelcha ella demandó un consejo un consejo un consejo entonces yo me estoy basando en lo que ella ha dicho yo me estoy basando en lo que ella ha dicho públicamente un consejo espérate un consejo vamos a hablar de gente que sepan de televisión profesionales oye oye mía esa tipa la grabaron en una discoteca dándole golpe a una tipa y tú viste callar hizo un lío ahí se demuestra ahí se demuestra te arratra ahí se demuestra qué tipo de mujer es ella una cualquiera acuérdate que mía es una mujer con dos dos acuérdate acuérdate entonces aparte de eso también señores la traigo a colación a ella porque cuando Nerfa la sacan del pachá ella dio unas declaraciones de entonces ahí te estoy hablando ahí es que no no espérate ahí es que quiero llegar es decir Nerfa es una tipa mi amor centrada muy preparada súper preparada una mujer que no tiene que yo sepa cola que le pisen como Verónica por eso por eso es que la maltratan Manuela yo me estoy riendo que mía es una mujer que no le cortaron el ombligo le dejaron el ombligo usted promueven el bullying el médico que atendió a mía ese peda cuando nació se le olvidó de cortarle el ombligo porque tiene un ombligo señor te ayudo cuando Mamola nació la mamá de Mamola le preguntó que es bro varón y el doctor con un palo yo no sé pero si se mueve lo mato eso lo inician contigo una de las presentadoras más profesionales que tiene República Dominicana preparada mi cariño mi respeto después de esta más joven de La Vega que también era de La Vega que era presentadora la que tuvo el inconveniente la otra la indiesita que es marca de muchos que trabajaban del Pachá que fue la primera que se fue también de la Vega un desliz pero de verdad el grupo Medrano trabaja también ella pero Nerfa es una mujer preparada y creo que va a telemicro lo que me gustaría lo que me gustaría es darle un consejo a Nerfa que Nerfa necesita porque Nerfa es muy preparada pero en esto de los medios hay que tener un poco de entretenimiento que no flujo Manolay habla claro el Pachá no pudo con ella porque tú no dices aquí que Cocodrilo viene con un proyecto nuevo y que va a romper a esta altura al echarse la paloma el problema con Nerfa es que las mujeres serias en estos medios en estos medios no progresan si tú no eres una P-U-T-A como la otra no llegas a ningún lado y eso ella mi amor le ha dado el Pachá no pudo con Nerfa no es que Pachá no le pone la mano a ninguna mujer ella se lo entrega no 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 cuidado Manolay estoy llamando al Pachá para que tú lo digas llámalo se queda callao se queda callao que la única que el Pachá no pudo meter en la casona dorada digo hacer el casting y la otra la del video la que dijo dejate amar a todas le hacían el casting el Pachá puede cantar escribir una canción que ella me le di a to lo que pasa es que no tenía oficina y la llevaba ahí y en esa oficina había una cama coño oye y no podían llevarlo como hotel de mejor categoría no sé no pero hay lo que era para más negocio hay en vivo Pachá que se lo coma Pachá estoy aquí en Adolid TV Show estamos aquí hablando el tema de tu ex presentadora yo estoy diciendo aquí porque Mamor acaba de decir que los casting se hacían en un hotel de la capital y yo sé el respeto y yo sé el respeto que tú tienes con cada empleada de la que está ahí adelante si pero usted no puede decir la salida porque de que eso es un minuto él no quiere hablar de eso ¿ya? el Pachá no quiere hablar ¿está en vivo? sí está en vivo sí el Pachá fue muy diplomático muy diplomático porque con lo bocón que es mi amor y mira como evadió el tema ¿y cómo se siente el que lo cancelaron? ¿de dónde? ah de de la plataforma no él se fue porque ahí le estaban dando 15 mil pesos no creo que oye pero si la otra ganaba 25 yo tengo una propuesta para ustedes porque aquí hay una persona que por rechazar eso está sufriendo de que no le van a dar 12 mil 500 entonces nosotros necesitamos recolectarle a mamó lo que le daba esa plata para poderlo ayudar oye tú me leíste no oigan bien chicos oigan bien no no oigan bien oigan bien oigan bien oigan bien oye tienes que mandar limpiar la pared oigan bien me hace el desastre y mira oigan bien la sucia de mía que no me provoque huélemelo ven a ver si está sucio huélemelo ven huélemelo una vaina clara que tienes tres días enterrado ahí en tu mente mi amor en tu mente oye voy a hablar voy a hablar bien de ti y vos a ti así que cállate tu boca entonces oye me leíste el pensamiento porque yo venía con esa propuesta de que entre todos porque tanto tú como tú como este y como yo tenemos el poder económico bien hecho sin estar haciendo negocios ilícitos ni estar mi amor lavando ni estar mi amor hablo por mi yo no sé no hables por todo entonces no hables por todo entonces podemos podemos rentarle un apartamento mamola en esta misma torre amobladito no estoy de acuerdo y entre todos se lo pagamos y si es posible también le conseguimos un carrito para que esté aquí mi amor feliz y contento con su familia porque ese viejo cobra un viaje cuarto aquí también mira sí y vamos con un marido también le hacemos ese aporte porque se lo merece yo estoy de acuerdo oye oye lo que te voy a decir mi querido Adonis no no yo le tengo eso resuelto porque yo no me gusta hacer burtas yo tengo un intercambio con un hotel de la Duarte el hotel presidente donde va la pulga donde va la pulga como tú oigan bien yo vivo en un apartamento que yo lo puedo él y yo podemos vivir ahí ah feliz ya y ustedes son marido y mujer ya van a ser felices ahora el apartamento donde vive en la habitación él saca la nariz está ahora tú ha ido mucho oye él ha ido mucho él ha ido mucho él ha ido mucho atención va mola vuelvo y repito después de lo que hizo se merece cualquier cosa no importa lo que él gane aquí se le puede hacer y le quitamos 12.500 no importa se lo damos hay que felicitar a Nerfa una gran mujer creo que ella el que más sabe de televisión Juan Ramón Gómez Díaz oye ese talento es que más sabía que es diferente sabía 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 cuál es el otro que más sabe porque tú quieres plantear una buena es que el tiempo cambió azaroso ahora es ahora es plataforma aquí estamos hablando de televisión mira dónde están estos comunicadores que debían estar en un canal de televisión yo estoy en televisión y yo estoy en televisión también pero está haciendo el cambio está haciendo el cambio no no estoy mejor en ambas vías tú sabes por qué está esta plataforma porque a ti te cancelaron de todos lados que falta de respeto yo fui allá yo fui donde el hombre allá arriba y cuando le dijeron una vainita que quiero hacer aquí y me dijo le dije los talentos de que mencioné a Mamola me sacan no me sacan de verdad me sacan yo por aquí no lo quiero tú puedes pagar todo lo que tú pagues por el espacio y que su trabajo antes era peor porque era agricultor él sembraba aguacate y tú te lo comías cuando dices millón tú sabes bien que tú te comías tres aguacates señores cuando yo oigo a este hombre hablando de artistas que usan estupefacientes que hacen esto ustedes trabajaron con personas que sí la traían al país ay dios estoy acusando cayó el precio de traditado por sospecha por sospecha ¿quién es ese? dime cuidado el bochatero ¿cómo que se llama? aquí está amenazado hablando de todo un poquito hablando de todo un poquito ayer vi un post que hizo el señor de los anillos donde él donde él donde él da a entender que Mel y Mel cuidado ahí sí ven ahí diablo se comía en el viejo con Mel y Mel Mel y Mel y su mensaje ¿me atacó a mí? sí ella me defendió defendió a Manuel y dijo que tú le hablas plume burro ¿este es Lambo? ¿es verdad? le dijo que habla plume burro a este ¿por qué? ¿a dónde es con Manolo? ¿por qué? Manolo y todo si hay una persona que no debería hablar de eso es él cuidado Mel y Mel que es una gran mujer ahora ¿ahora? no porque es que coño pero no puede ser todo bonito todo flore Mel y Mel es artista es escritora es una mujer que está súper capacitada señores cuando estaba en la Plaza de la Bandera Mel y Mel duró todo ese tiempo limpiando ahí con funda dando agua y todo eso el gobierno el gobierno no le dio a Binader debió jalarla y ponerla por eso ¿por recoger basura? ande por este tipo esa muchacha es buena no acuérdate que la otra sucia le hizo la vida imposible le hizo la vida imposible oye buscando lo view oye buscando lo view que ella fue todos los días con una máscara para taparse para que nadie supiera ¿y por qué tú sabes que Mel y Mel entonces? porque yo la fui a ver y fui a hablar con ella no te dejes de envolver no te dejes de envolver tú lo que pasa es que tú eres mequino Abinader fue a pelear por los cambios y hoy en día el país te ha vuelto una mierda ¿por qué Mía se peda un brinco de la belleza y se sienta aquí buscando lo view la presencia hable claro no 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 vamos a darle en la yugulala cuidado cuidado oigan bien por nombre que habla oigan bien la primera diferencia a otros Mel y Mel trabajó por el país si otros trabajaron por una botella exactamente exactamente los beneficios exactamente si 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 espérate 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 yo también trabajé yo también trabajé por el país y los que atacaron al presidente actual están mi amor con sus botellas donde están los aportes los aportes tuyos el país donde están aquí va la cosa señores ustedes que tienen este país en el pájaro Iván son los aportes tuyos aquí mi papi que está a mi derecha velo ahí los aportes estaba detrás de mi desde hace siete meses y tú lo sabes porque tú me decías mía te queremos en la plataforma te queremos en la plataforma y yo te decía no puedo no puedo no puedo entonces yo tenía un montón de compromisos no podía adquirir más hasta que Adonis después de mil quinientas llamadas y dos encuentros sexuales entonces no se podía hacer nada ya lo tira yo pensé yo pensé que tú eras una chévere por eso tiene tiempo que no hace el amor el hombre tiene miedo tiene un malito queso de más de tres años entonces me convenció en el mes hace poquito hace como un mes o dos me convenció aparte de hacerme una oferta económica muy sustantiosa que dicho sea de paso esa oferta obviamente yo le dejé muy claro de que eso era por dos meses que eso mi amor tiene que subirlo porque yo no voy a dedicar mi tiempo oye lo que pasa mamola cuando yo estoy abajo en mi clínica yo muevo clientes mi amor que en una hora produzco cinco veces lo que me dan aquí mía es que mía y que es lo que vende mía allá abajo los gatos tuyos es belleza belleza ella te pone bonito mía los gatos tuyos que sabemos nosotros que andan en mercedes con esos diez mil pesos mensuales tú no come con eso no no oye respondiéndote 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 espérate tú tienes una hora respondiendo a esa rosa oye yo tuve que mover mis días de grabaciones de mi programa para llegar a un acuerdo aquí con mi marido y cien mil pesos tú crees que todo el mundo que lo gana gracias espérate cien mil pesos respondiéndole a otra pregunta suave de que se hace ahí abajo de que se hace tú dijiste que se hace ahí abajo que se vende te comento cuando una clienta va y dice mía quiero que me rellenen los nasogenianos deposicionar los pómulos perfilar la mandíbula y tú vienes y le haces así un presupuesto de que cada cc de ácido hialurónico tiene un costo de mínimo 16 mil pesos mínimo una vaina de agua que le meten a una y tú le dices no hay más café por ahí quien oye una botellita un aceitico que lo compren ellos en la Duarte y se lo meten a uno ahí entonces cuando tú bueno ve baja y busca toda la factura para que tú veas de dónde viene eso entonces cuando tú le dices cuando tú le dices yo tengo días viniendo aquí yo no he visto un cliente entrando ahí cuando tú le dices cuando tú le dices cuando tú le dices que son 6 cc cálculalo a 16 mil pesos entonces calcula eso entonces estamos hablando de casi 100 mil pesos y eso tú lo haces en media hora mira una pregunta qué tendríamos que hacer para poder limpiar la imagen de Mamola sí por favor la mía nada más eso mismo ya eso es lo que yo iba a decir eso es lo que yo iba a decir entonces eso es lo que yo iba a decir entonces yo espero que después de mí que John haga su cita también porque la cara de John necesita mucho más que la mía yo me puse casi el doble de lo que ella dice y respondiendo y respondiendo también a tu pregunta ahí abajo se trabaja por cita para evitar aglomeraciones la gente no puede llegar es decir tú vienes tú llamas saca tu cita y para que las personas no choquen y yo no tener eso yo no hay gente entonces tú llegas y mientras tú estás en una cabina llega la otra persona está en la otra cabina cuando terminan esas dos que se van que llegan las demás eso el calvo que está en telemicro también tiene que ver con esa clínica ¿quién es ese? uno que es calvo no Dios lo libre a mí ¿quién es ese? no 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 hace años que él está allá gracias papá Dios porque eso eso y no es lo mismo no eso fue muy fuerte yo lo odio a muerte por eso nadie quiere saber de Manolai te voy a decir un secreto de él para que lo tengas no 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 en el aire no en el aire no le voy a hacer daño tampoco se lo voy a decir a Mamolai mira cuando yo estaba en el tren Manolai él iba a hacer una prueba y me pusieron a mí y que para prueba y el asistente de él me dijo cuidado no 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 ¡Gracias!